Espero yo que la gente se resguarde en sus casas porque la situación así lo amerita. La intención de nosotros de haber puesto este camino que es de entrada y salida es por si alguien se acercara por su propia voluntad, pues no tenerlos agolpados en la parte exterior, sino que pudieran ver a San Judas Tadeo. Pero sí queremos que se resguarden en su casa, que cumplan con las indicaciones que las autoridades nos han estado dando. De ninguna actividad extra, más que la persona que quiera pasar a dejar su veladora, lo puede hacer. No al interior del templo, sino en el patio de la propiedad, que es donde tenemos expuesto a San Judas Tadeo. Tenemos una página del templo en Facebook, que se llama San Judas Tadeo, es de aquí de Matamoros, y está ya puesta ahí la misa, están puestas unas mañanitas también virtuales, que nos hicieron favor de enviar algunos de los grupos aquí locales, y están expuestos ahí para que todo el día la puedan ver a la hora que quieran.